El agua se ve azulita, azulita Aquí andamos en este paraíso del lugar Qué chulada Qué hermoso lugar Como nace el agua de aquí, de las rocas Está naciendo el agua de las meras rocas de la montaña Esto tiene chulada Chulada, chulada, chulada Yo también quiero una Sí, se ve hermoso Hola, gorda Chulada, chulada, chulada Ahora, metes el agua Ahora, ahora, clavado, clavado Hasta el agua está pero cristalina Yaira Chulada, chulada Yaira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.